Ahora os dejamos con buena gente, porque ahora viene Javier Clemente. ¡Apa, Javi! Aquí me encuentro con un Pamplonica, un Vizcaíno, Javier, Miguel... ¿Qué hacemos en Zaraud? ¿Por qué me habéis traído aquí? Se vive bien. Se vive bien. Muy bien. ¿Dais fe? Bueno, yo vivo... Yo creo que mucho mejor que Miguel. Porque yo estoy... La mitad de la semana estoy en Bilbao. Él no puede ir tantos días a Pamplona, que él es navarro, ¿no? ¿Hace cuántos años que os conocéis? Javier tiene mejor memoria que yo. Yo calculo que unos 28, sí. ¿28? ¿Y cuál es vuestra relación de amigos, de enemigos? Bueno, nos conocimos por el fútbol. Somos amigos. Y bueno, nos conocimos y luego después hemos tenido coincidencias. Y a nivel de trabajo él se ha dedicado al fútbol. Yo entrenador y bueno, él ha sido, aparte de mi amigo, muy representante. O sea, yo lo más representaba a mí, ¿no? ¿Eres su representante? ¿Tienes la culpa de haberle mandado a Camerún? No, no son las culpas, hombre. Aquí está lejos. No, es a la Isabel. Es a la Isabel. ¿Te pregunto por lo menos o te dijo, ala, Clemente, a Camerún? No, me dijo que le habían llamado los de un tío para ir a Camerún y dije, ¿qué? Pues vamos. Camerún, Irán, Serbia... Es un valiente. A Irán nos marchamos corriendo. ¿Este por qué eres vizcaín? ¿Qué pasó en Irán? No, en Irán él decía, quédate tú que yo me voy, me decía. Él le digo, no te preocupes, yo también voy. ¿Saliste y se ha escaldado? No, nos trataron muy bien, pero en Irán no era viable, vivir allí no era viable. Personalmente, ¿se hace duro eso? Estar tanto tiempo fuera. ¿Cómo lo lleva la mujer, por ejemplo? No, pues yo estoy solo, o sea que mi mujer no creo que diga nada. Vale, vale. ¿Y la familia, los hijos? No, bien, porque, bueno, mi hijo también vino conmigo. Es preparador físico y vino un año hasta conmigo en Camerún. Vamos, a los partidos de Camerún. Entonces yo antes viajaba muchísimo, cogía diariamente aviones y la familia, pues, es una parte de tu vida, la profesión, ¿no? Yo lo hice con mucha intensidad, lo disfruté muchísimo y ahora estoy más tranquilo. Y a mí, pues, ahora me apetece que le salga a él algo que le entusiasme, pues, una nueva experiencia. Has salido de un accidente bastante grave, pero te vemos como siempre estupendo. Muchas gracias. Como te ha recuperado, me imagino que un susto volver a nacer, ¿no? Sí, sí, 10 de enero, fecha nueva de mi vida. Todos ellos me han ayudado mucho, pues, joder ahí. Se ha vuelto a nacer con 60 años. Menudo susto, ¿no, Javier, para los amigos? No, tenía que haber vuelto a nacer con 18. Pero con 60, pues, una leche. Pero yo siempre me tiene impresionada Miguel lo bien que se mantiene también los dos, ¿eh? Pero tiene un truco de belleza, ¿lo conoces tú? Yo conozco las dietas que hace. Hombre, adelgazado, ¿eh? Y los métodos. No, sí, lo que come, lo que no come, se cuida mucho. Se cuida mucho. Sí, me ha gustado. Cuéntanos tu secreto, que yo ya me lo sé. ¿El secreto? Ese moreno y esas pocas arrugas que tienes, ¿vale? Trabajar poco, vivir mucho, descansar, no fumar, no beber, no trasnochar mucho, comer comidas limpias, o sea, lo que dicen todos los médicos. ¿Qué cremas usas tú? Si me pagaran, ya dirías, ¿no? No, bueno, más aparte. Yo hace muchos, muchos años uso la misma crema, la tengo en el coche, en el despacho, en casa, en el club, y antes de esta entrevista me ha afeitado. Bueno, ya que nos pagan, ni vea. Ni vea. La redonda, ¿no? Javi, que mira por mí. Yo en la entrevista hace 10 años y me sacó el bote de crema y me dijo, yo todos los días me echo esta crema y veo que está igual que hace 10 años. Además es verdad, y ahora veo que se ha puesto muy de moda, a los famosos les pagan y a los que no necesitamos tanto, pues oye, que les den a otros. Bueno, le vamos a pedir que nos patrocine entonces también. De mí depende, encantado. Oye, y vuestra relación, tantos años juntos, si no me equivoco, uno del Athletic y el otro corazón dividido entre los Asuna y la Real. ¿Habléis de fútbol o...? Yo lo que no es, yo mira, te digo la verdad, yo no entiendo que no esté en el Athletic, que no lo puedo entender, yo siempre os lo digo. Tú muy debilbado, a tope, defensor del Athletic, a tope, pues nunca está en el Athletic. ¿Volverías? Esto les mando un mes. Sí, claro, no, sí, eso siempre he dicho yo, pero es muy difícil porque en realidad lo de volver, ¿para qué sirve lo que tú quieras si al final el que te elige es un presidente que estará 3, 4 años, lo haga como quiera, pero que hará lo que él quiera? Porque en el fútbol mandan los presidentes, no manda absolutamente nadie más. Yo, Javier Clemente, pero no es de Zamora, es de Zamora, maja, sí, ha venido a Bilbao, sí, 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 pero vean ya aquí, aquí también vean ya. Que no, mujer, se ha nacido en Bilbao. No, que no es de Bilbao, chica, que no. Cerca de Bilbao. Cerca de Zamora, mira. Cerca de Zamora, y también el Tosa, uno que fue entrenado en la Real, también tiene aquí casa, tiene aquí en el malecón. Por donde ha andado él, él ha llevado el sello de aquí. Vale. Iba a decir, me creía que ibas a decir, por donde él ha andado no crece la hierba, como el caballo de Atila. No, no, no. Pues me creía que ibas a decir eso, chica, porque donde él ha andado, pues sí. Donde él ha ido, ha llevado el sello de Euskal Herria. Yo también le digo que él puede ser presidente de la Titi. ¿Te gustaría? No, no. Bueno, bueno, alguna vez ya hemos hablado de esto, ¿eh? Sí, la tía representante te coloca en un momento. No, el presidente este me coloca porque, pues porque le va ahora por decir eso, podría haber dicho otra cosa, pero... ¿De la Real? No, mucho menos, no. De la Real, por supuesto que no. No, porque... Estás aquí como analistas, ¿eh? No, hombre, pero yo creo que para ser, hay que ser muy vinculado al equipo de la Real, y él lleva muchos años vinculado a sus... Ha llevado a muchos jugadores a la Real desde hace muchísimos años, y vive en San Sebastián hace muchísimos años. Por tanto, él tiene mucha más vinculación con la Real Sociedad que en lo que yo el tiempo he estado, ¿no? Yo he estado mucho más vinculado en Bilbao. Pero de todas formas, él sí puede ejercer de presidente. Pero el nivel de presidente que entiendo yo no tiene nada que ver con el presidente actual del fútbol. A mí los presidentes actuales del fútbol, pues no, yo lo llamaría de otra forma, director general, si quiere, del fútbol. Yo soy profesional del fútbol. Por tanto, yo sería un presidente exclusivamente deportivo, cosa que no son los presidentes actuales, porque si fueran deportivos, no harían las chapuzas que hacen a nivel deportivo. Bueno, me ha encantado estar con vosotros aquí en Zarauz. Javier, un placer entrevistarte. Venía con un poco de miedo, te lo tengo que admitir. Sí, te vi de que muerdo. Pero no, te has portado muy bien. Y a ti, Miguel... He estado muy bien, he estado muy tranquilo. Me encanta verte también, como siempre, y espero que vengan muchas entrevistas más. Así que muchas gracias, chicos. Muy bien. Caixo, soy Aunit, soy periodista, y hoy quiero descubrir con vosotros el plan perfecto de Zarauz. La verdad es que desde pequeñita he estado en Zarauz, he venido mil veces con los Aitás, he estado también con los amigos en la cuadrilla en fiesta vasca, yo creo que ese recuerdo lo tenemos todos los guipuzuanos, y supongo que muchos de Euskadi, venir al camping de Zarauz y disfrutar de unos cuantos días de fiesta. Y luego tengo un recuerdo muy bonito, porque aquí empecé a salir con mi marido. Entonces aquí ya hicimos oficial nuestra relación, y siempre me acuerdo que en este paseo, además, empezó todo, ¿no? Y ahora parece que sigue creciendo esto, ya hace diez años de eso.